la lluvia lluvia EPA viva Miki que lluvia muchachos viene la lluvia ambiente amarrense bien los pantalones porque yo tengo que ir a la cuenta de 3 1 2 ¿Para que venga o no? ¡Para lluvia! ¡Miquel! ¡No lera! ¿Qué vas a descanse? ¡No, no! ¡Allá está! Marca aquí con mazúcar ¡Para lluvia! ¡Ahora sigue la lluvia! ¡Muchas! 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 ¡Ahora sigue la lluvia! ¡Ahora sigue la lluvia! ¡Uno! ¡Luz! ¡Y! ¡No sé! ¡Muchas! 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 ¡Que bonita la primavera! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Al vele vuela en esto! ¡Vamos! ¡Va a llover! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Gustavo! ¿Qué más te sienta mejor? ¿Por qué no te sienta mejor? ¡Muchas! 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 ¡No! ¡No! ¡Aquí sí me viene un proporte! ¡Muchas! ¡Muchas! No quiero ver nada más de la guerra Pero acá puedo de pie en realidad me quedé quiete y que está en el... aunque si lleva aunque está en el nieve ¡Vamos! esta frente va a picar a un lado va a ir en el agua esto es un banchi ¡ay sirena! ya se aburrió ya se aburrió ¡brillo! ¡ah que linda la niña! ya está lloviendo ya está lloviendo ¡ah ya está lloviendo! ¡hoy si muchachas! ¡agárrense! ¡hoy si hay agua! ¡ah que si hoy si va! ¡hoy si Lidia! ¡hoy si viene el agua! ¡yo linda! ¡creo! ¡hoy! el chastrito dice que él se puede equivocar dos veces pero dos veces ¿quien dice? pero así sigue ¿quien dice? el chastrito el chastrito el fin que no siempre equivocas que nos cayó ¡ah! ¡ah! el chastrito no es! ¡hoy si llega! ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¡hoy si llega no! ¡ah! 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 y va a sentir la presencia ¡Que aguanten frío a todos! ¡Mirá bien! ¡Guardad las toallas, guardad las colchas que no se mueven! ¡Que la bolsa guarden las colchas que no se mueven para nada! ¡Ande estamos! ¡Sí, lo eliminamos, vaya bien! ¡Ahora aguantad frío! ¡Aguanten la socazón, papá! ¡Se pide que se hagan ropa limpia, se hagan ropa seca, para que no se mueven, pero no le hicieron caso! ¡Dejen la que duermas, también puede dormir! ¡Sí, sintieron la presencia, muchachos! ¡Qué bonita es Navidad! ¡Qué bonita es Navidad! ¡No, no, no, quédate, quédate! ¡Es la Navidad del chavo! ¡Qué bonita es Navidad! ¡Qué bonita es Navidad! ¡Esta y yo voy a gastar un poco de fuego! ¡Oy! ¡No me diré a la agua, no me da nada! ¡No, no, no! ¡Oy! ¡Allá viene el tercaño, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡Estaba rico lo que yo quería! ¡Aquí es conmigo, vamos! ¿Por qué es la soñada, güey? ¡Cuál es! ¡Allá en la carronita, no te da nada! ¡Ya no, 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 no! ¡No me es! ¡Aguéra la! ¡La, la! ¡La! ¡La! ¡La chiquita! ¡Hajo una conmigo, chiquita! ¡Les de names! ¿Me escuchan o no? ¡D妈ja! ¡D reca stage la piel de la chiquita a poco! ¡No nos vamos tener chiquita a poco! ¡A. Pedime de miel! ¡No tenemos carronita, güey! Sirena, estamos aquí, Sirena Estamos aquí Un poquito ¿Qué te gusta, Gustavo? Ah sí, claro No es parte de la vida Vamos ¿Quieres mojarle también, chulo? ¿Tiene frío, Lidia? No, ¿Tiene frío o no? Sí ¿Qué tienes, Lidia? ¿Qué tienes, Lidia? Buenño ¿Qué te gusta, Lidia? ¿Qué te gusta, Lidia? No, igual ¡No, igual la cara feja! ¡Vamos, Lidia! ¡Qué bonita navidad! ¡Ahhh! ¿Tiene frío, ponía Nayeli? La veo en la orilla de las piezas. ¿En la madera? ¿Qué era? ¡Fío! ¡Fío tiene! ¡Pobre! ¡No! ¡No! ¡Pobre! 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 ¡No tengo! ¡Se frío, ponía! ¡Fío! No... ¡Abracha el pollo! ¡Eres el pollo! ¡Ven! ¡Abracha arriba! ¡Ya abroneamos, conníguete! ¡Jo! Dígale Lidia y ahora me amo o puede dígale? Dígale Lidia 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 Ambas también También es para que se coge otra vez después con el campo ¿Cuánto puede llegar? Una hora por lo menos, o dos Pobrecita, a mi me da sal la tora Pero llegamos aquí con este video Primero, ahora me da el vestido de una mano Con un poquito Diferente O una parada Comunicación Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto ¡Gracias!